Tengo que confesar que aunque me duela mi amor ya no vales la pena Con mi orgullo a tus pies me está tocando pagar a mi la condena Mira que casi me juego la vida y hoy solo quiero encontrar la salida Y se olvidan palabras que me decían y me de qué servían si me mentías Pues si es que parecieron mis noches días pues por pensar en ti yo no dormía Yo decidí sacarte de mis recuerdos romper todas tus fotos, todos tus besos Que no quedaran nada de estos momentos, era mejor pensar que estabas muerta Debo reconocer que aunque yo sufro también sin tu compañía Es mejor aceptar que estar viviendo mi amor en estas dos días Mira que casi me juego la vida y hoy solo quiero encontrar la salida Y se olvidan palabras que me decían y me de qué servían si me mentías Así es que parecieron mis noches días pues por pensar en ti yo no dormía Yo decidí sacarte de mis recuerdos romper todas tus fotos, todos tus besos Eso quedara nada de estos momentos, era mejor pensar que estabas muerta Y se olvidan palabras que me decían y me de qué servían si me matías Y se olvidan palabras de mi amor Música Que no quedara nada de esos momentos Era mejor pensar que estabas vuelta Música ¿Cómo estás? Buenas tardes Es un placer inmenso para mí estar con ustedes Con Héctor Renoso, la maquinaria Viendo que tiene princesas aquí Pero no te me alejes tanto, Luigi No me huyas, cobarde Vaya Dime que has estado haciendo, Luigi Con tu proyecto musical Mira, ya me puse nervioso Hola muchachos ¿Cómo están? Cuando yo veo mujeres bellas y hermosas Así me pongo No, no, relájate Yo soy muy helada Felicidades, Erto Felicidades Mira cuántas reinas tienes aquí Gracias Quiero decirles a la gente de Moca Que estamos esta noche en el kiosco bar de Juan López Así que todos los mocanos, nos esperamos por allá Date una vueltacita con Erto por allá Ya Me gustaría, sí ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Esta noche Esta noche Esta noche, sí Vamos a ver si pasamos por ahí a apoyarte, Luigi Qué bonito El 31 estamos en San Francisco En Haya La tierra de Nathalie Paragón de Haya Ah, esa es la tierra de Nathalie Esa es la tierra de la Nathalie La bella Nathalie Vaya, par sana mía entonces Sí, de verdad Que claro, claro Así es Soy de San Francisco Los números de contacto creo que ya los tenemos en pantalla 208-8504-903